Ok, vamos a ver esta, vamos a ver agujeros de guión, Harry Potter, la piedra filosofal, errores, review, reseñas, crítica y resumen, vamos a ver. Ah mira tú, que te noto. La saga de Harry Potter nunca me ha interesado mucho, ni siquiera para un vídeo de agujeros de guión. Empecé a leer el primer... ¿Te puedes creer que a mí me gusta la película de Harry Potter, pero siempre me quedo dormido viéndola? Y más si es la orden del Fénix. ...el libro en el colegio y no me motivó mucho. Vi las películas en su día y se me hicieron muy absurdas y garras. ...desde luego... El mío tiene 11.000 vistas, no lo sé porque no me han dado fijos ni en eso. ...no son mi rollo. De todo esto han pasado muchos años y ahora quizás esté divertido diseccionar estas películas y ver qué tienen de bueno y qué tienen de malo. Y todo esto es posible gracias a nuestro patrocinador, Nextory. Ah, vale. Ok, pensé que iba a ser un anuncio más largo. La película empieza con el profesor Albus Dumbledore y con la profesora Minerva McGonagall paseando por una calle residencial de Londres. Pronto se les une el jardinero Hagrid, que lleva con él un bebé. Ese es Harry Potter. Como intentan esconder al niño, deciden dejarlo con sus tíos, sus amigos parientes vivos, que no tienen poderes mágicos, es decir, que son maguel. Yo solo me vi la película de Harry Potter cuando van por la mitad. Y encima son unos hijos de puta tremendos. Le hacen dormir en el hueco de la escalera. ¿Sabes qué es lo curioso? Que la gente trata de justificar que los Dugly eran malos con Harry porque como Harry era un horocrux, las sentimientos son negativos y todo eso y por eso lo tratan mal y es como... Bro. Nada que ver, bro. Nada que ver. Literalmente dejaron de... Literalmente Harry dejó de ser un horocrux y no fueron capaces de disculparse con Harry nunca. La hermana, la tía de Harry literalmente en los recuerdos de Lilo, que lo que tenía Snape, se demostró que era mala. Trataba mala a la hermana. Bro. Nada que ver. Se puso a hablar mal del papá de Harry por ser mago. Hermano, nada que ver. El único que fue bueno con Harry fue Dugly al final porque cuando estos tres se iban, se iban, Dugly fue capaz de decir, ¿Sabes qué? Me equivoqué, lo lamento y gracias por todo, Harry. Gracias por salvarme la vida. Incluso creo que tengo entendido que Dugly después le escribió una carta diciendo, Oye, mi hija resultó ser una maga, espero que se lleve bien con tus hijos y en serio lo lamento todo lo que pasó y que sepas que estoy orgulloso y feliz de ti y todo eso. O sea, nada que ver, pero la gente trata de justificar, no es que eran malos porque Harry era un horocrux. Su primo le está bien de tocar los cojones, le hacen cocinar y en general le maltratan día y noche. ¿En serio Dumbledore ha decidido que la mejor idea posible es dejarle con esta gentuza? La misma McGonagall dice que son los peores muggles que existen y Dumbledore en plan, Pero es su familia, estará bien. Es que no me jodas, 11 años de bullying y desprecios continuos. El chaval podría haber acabado muy, muy mal. Me sorprende que no haya acabado con problemas psicológicos el niño. Dumbledore es el auténtico villano de la película. Malo, mala persona. Un día en el zoo, Harry se da cuenta de que puede hablar con una serpiente y sin querer queriendo, con sus poderes, acaba haciendo caer a su irritante primo alterrario. Luego en casa empiezan a llegar lechuzas a dejar cartas para invitar a Harry al colegio Hogwarts. Y el tío las rompe todas según van llegando y el chaval no puede leer su contenido. ¿Qué cojones? ¿Acaso van a estar ahora sus tíos siempre en casa vigilando el buzón? ¿Por qué tanto empeño en impedir que Harry las lea? Si como la madre cuenta, sabe todo el tema de la magia y sentía envidia por su hermana, la madre de Harry. No, pero es que la tía era mala porque Harry era un Orocruz y eso lo hacía corromper. La tía sintió envidia por la hermana. Claro, es que el Orocruz se la afectó incluso antes de que Harry naciera. Es que, fuá. ¿Cómo sufrió el Orocruz? ¿Cómo sufrió la muchacha? ¿Cómo sufrió la muchacha? Aparte, esto de la magia, ¿cómo va? ¿Va por genética? No se sabe. Vemos que toda una familia entera... O sea, si tuviera que decirlo, sí, porque se debe entender que posiblemente tus padres puedan ser moguls, como en el caso de Hermione, que son moguls, pero como Hermione tenía un ancestro que creo que era mago o escuero, o como lo que sea, ella heredó tal vez ese gen, así que sí, se podría decir que es como un gen, el gen mutante, se podría decir, sí, sí. Puede ser maga y en otros casos algunos familiares salen moguls y otros no. ¡Qué pedo! En fin, que al final empiezan a llegar tantas cartas que son imposibles de controlar. Espero que esas cartas estén hechas de magia, aunque conociendo a Dumbledore, fijo que ha arrasado medio Amazonas para hacer la broma. Y fijaos si esta es una familia de sociópatas que, solo para que el puto Harry no lea el contenido de la carta, se van a tomar por culo a un faro en mitad de una isla. Esta gente es mazo imbécil. ¿En serio están dispuestos a sacrificar su trabajo y sus comodidades del día a día solo para evitar que se lleven a Harry? Es un plan perfecto, sin fisuras. Toda esta situación absurda acaba cuando Hagrid se presenta derribando la puerta y se lo lleva de allí. ¿No podría haberse presentado directamente días antes en vez de petar la casa de miles de cartas? No, aquí no hacemos eso. En fin, Harry y Hagrid vuelven a Londres. No hubiera sido tan impactante. Entran en el Callejón Diagón, un lugar mágico donde se reúnen magos. El objetivo es ver tiendas para comprar material escolar. Lo más importante que tiene que comprar Harry es una varita mágica. Por cierto, para ser una tienda de magia, podrían tener algún hechizo para limpiar las putas estanterías, digo yo. Y aquí no hacemos eso. El vendedor. Mi trabajo es vender varita. No limpiar. Eso es el de una mujer. Eso es el trabajo de una mujer. Para pagar todo esto, el grandote le lleva a un banco dirigido por gnomos donde le enseña toda su herencia. De una cámara de allí, Hagrid también recoge un paquete misterioso del que luego sabremos más cosas. Parece ser que en el mundo mágico el apellido Potter es célebre. Le cuentan que sus padres, James Hill y Potter, eran magos poderosos, pero fueron asesinados por el malvado Lord Voldemort. Este también trató de matarle a él, pero le rebotó el hechizo, alguna mierda así, y destruyó su cuerpo. Que ya hay que ser puto inútil, pero bueno. Y este ataque fue lo que provocó la cicatriz de Harry. Y digo yo, si todos dieron por hecho que Voldemort estaba muerto, ¿por qué se preocuparon por esconder a Harry? Luego sabremos que este Voldemort sobrevivió. Por la profecía. Por la profecía. O sea, date cuenta que incluso Don Burtro sabía ya de la profecía de que cuando en él le dice lo estás preparando como cerdo al matadero. Literalmente fue eso, o sea, esta cosa de la adivinación tuvo la estudiosa premonición cuando Albus le hacía las pruebas para aceptarlas. Lo atuvo, Snail escuchó, se lo hizo saber a Lord Voldemort. Lily justamente estaba embarazada y después en él va y se lo cuenta a Dumbledore y todo eso. Básicamente es eso, la profecía. Y se esconde en el cuerpo del profesor Quirell, al cual conocen en un bar. Ups, spoiler. En fin, que Hagrid le lleva a la estación de tren de King's Cross para coger el expreso a Hogwarts. Pero de pronto y sin venir a cuento se larga y le deja solo. Y no le dice absolutamente nada de cómo llegar al maldito andén mágico. Harry averigua dónde está la entrada secreta gracias a que ve entrar por casualidad a la familia de Ron. Porque si no… Por cierto, las personas normales que pasan por ahí, ¿no se dan cuenta de esto? ¿Están ciegos o qué cojones? Pues nada, que atravesando la pared llega a la estación mágica y pilla el tren. Y no queda nada claro si el lugar al que van es un universo paralelo donde existe la magia o forma parte del mundo real pero oculto de alguna forma. Nunca lo explica. Oculto. Durante el viaje… No, si lo explican, creo que lo explican en los libros. Que en realidad lo que pasa es que está oculto, como por un hechizo y todo eso. Harry conoce a los que serán sus amigos, Ron Weasley y Hermione Granger. A la llegada… Y básicamente el tren lo que pasa es que se podría decir, para ponerlo fácil, se podría decir que es porque lo del tren está como en un espacio como la sala de los menesteres. Tipo, una habitación que existe, pero a la misma vez no existe porque solo existe si es que la persona lo necesita, se le presenta ahí la puerta. En la estación se encuentran con Hagrid. Pero vamos a ver, si no cogió el tren, ¿cómo mierda está allí? Ah, claro. La moto. O la escoba. Una cosa así lo hizo un mago. Todos los alumnos llegan a Hogwarts. ¿Qué será su colegio de magia durante los siguientes años? Los povos plus. O sea, muchas de las cosas que estás explicando se explican a veces en otras películas. Que, por ejemplo, literalmente en la segunda película te hacen con lo de los polvos plus de las chimeneas. Después ciertos magos pueden volar. Lo hace Dumbledore, lo hace Snape. O sea, es eso. En la recepción, Harry conoce a Draco Malfoy, que será como su archienemigo. Y también a Neville, que tendrá importancia más adelante. En el gran salón, Dumbledore le suelta un speech motivacional. Y luego les pone a todos un sombrero parlante para asignar a cada uno una casa. Que viene a ser como una especie de hermandad. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. En esta última casa, por alguna razón, siempre salen magos oscuros. Así que no entiendo por qué no la destruyen desde el principio y se ahorran movidas. No es que salgan magos oscuros de ahí. El problema es que los magos que van ahí son muy egocéntricos. Y como son muy egocéntricos, familia rica, se creen superiores. Pero no es que sean malos. Por ejemplo, Malfoy, 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 ahorita no me sale el nombre. Malfoy, Malfoy, bueno, como sea. El güey no era tan malo porque cuando murió George, o el otro, uno de estos los gemelos. Mientras todos se fueron, Malfoy literalmente se quedó ahí en la tumba llorando. Y lleno con el otro hermano gemelo que quedó vivo y diciendo, lamento todo lo que pasó y todo eso. O sea, no era tan malo. Por eso te digo, no son malos. El problema es que no falta el típico loquito que esté ahí que se crea superior. Básicamente los típicos güeyes que se creen de élite y no falta el loquito que realmente se lo cree. Y pues bueno, se le cruza los cables. Nuestros tres protagonistas que se conocieron casualmente en el tren son metidos juntos en Gryffindor. Durante la cena, Harry pregunta por el profesor... La cosa es que te dicen la característica de cada persona. Por ejemplo, Harry iba a ir a Slytherin, pero como Harry no quería ir porque te lo dicen después también, te lo dicen después también. O sea, creo que te lo dicen en otra película o en el libro aún mejor explicado. Pero incluso al final de la séptima película te lo dicen. La cosa es que el sombrero sí, miren qué casa estarías mejor. Pero si tú no quieres estar, que fue lo que Harry le dijo, no en Slytherin, no en Slytherin. Entonces la casa buscará otra casa que se te adapte mejor. Y por eso le puso Gryffindor. Porque la mamá era de Gryffindor, el papá era de Gryffindor, con Ron era lo mismo. Otro Weasley que era de Gryffindor porque toda la familia ha ido a Gryffindor. Y Hermione simplemente porque Hermione quería demostrar que quería ser lo mejor o que era mejor y todo eso. Y lo cual también es muy de Gryffindor. Severus Snape, que le da un poquito de mal rollo. Y algunas veces terminan... Y le cuentan que es un profe exalumno de los Slytherin, al que le van las artes oscuras. Ah, y también durante la comida se aparecen espíritus de gente decapitada. ¿Por qué? Yo qué sé. Una cosa son los hechizos y otra que existan fantasmas de gente aleatoria. Porque ya iremos viendo que algunos alumnos van a palmar y no van a tener su fantasma. Eso es más por un hechizo. O sea, tengo entendido que eso es por un hechizo que hacen para que su espíritu se quede aquí o algo así. Es un poco como el tema de los fantasmas de la fuerza. Es lo mismo con los cuadros que tienen vida. O sea, hasta cierto punto tienen vida, pero tampoco están vivos al 100%. Es como un hechizo, como un fragmento del alma o algo así. En el juego de Hogwarts, creo que la de Hustle, por si no me recuerdo, era como algo... Algo así, ¿no? Como un toque de sonido. ¿En serio caben ahí al menos 12 cursos de alumnos? ¿Y si hay un cuadro parlante que pide contraseña, cómo es que a lo largo de la película los chavales van a poder escaparse cuando les dé la puta gana a pesar de que lo tienen prohibido? ¿No hay sistemas mágicos de seguridad para evitar que eso ocurra? La puerta, el contraseña está diseñado para que abras la casa, para entrar a la casa, no para que salgas. Es como un auto, el auto está diseñado para que las personas, el seguro de los autos está diseñado para que las personas no puedan entrar, ¿no? Para que no puedan salir. No. También por alguna razón hay escaleras que se mueven solas, lo cual puede hacer que llegues tarde a clase por la puta escalera de los cojones, o en el peor de los casos caer al vacío y quedarte muñeco. También. Poco a poco los chavales se van a ir adaptando a las clases. La profe McGonagall está a media clase convertida en gato, lo cual me recuerda a este tema. No le estoy llevando a la contraria del video, simplemente que le estoy dando el contexto porque, como es la primera película, tal vez que se vio y mucho de lo que está diciendo, de los agujeros de guión o errores, en realidad se daña de contexto en la segunda, tercera y cuarta película. Luego está Snape, que da mazo mal rollo y en sus clases se respira tensión constante. Rolanda Hooch, por su parte, es la profe de Quidditch, que es un deporte en el que se usan escobas mágicas voladoras. Ya el primer día, uno de los chavales tiene un accidente y no acaba muerto de milagro. ¿No hay magia para estas situaciones o qué? La entrenadora se fue, dijo que no hicieran esto y lo de la escoba, simplemente la escoba estaba embrujada. ¿Qué? ¿No podría la profesora haber volado con su escoba para rescatarle antes de que cayera el vacío? No estaba presente. ¿Vacío? Aquí no hacemos eso. Luego Harry y Malfoy tienen un pique. No, espérate, sí estaba presente. Ah, no, sí es cierto. Pero es como te vuelvo a decir, creo que fue por la escoba, que creo que estaba embrujado o algo así. No, lo de la escoba fue en el partido de Quidditch. Aquí sí que fue Neville que tiene mala suerte, no. Neville tiene mala suerte. Y se ponen a perseguirse con unas escobas. Y parece que la McGonadas va a echarle la bronca, pero no, todo lo contrario. Le va a hacer buscador, que es como delantero del equipo o algo así. Algo muy complicado de conseguir, pero que Harry consigue en el primer día. Y cosas así van a ocurrir... Creo que era porque el papá también era buscador o algo. ...a lo largo de toda la puta peli. Harry siempre va a tener el favor de todos los profes. Toda la trama va a girar en torno a él y a su pasado. El prota. No tiene defectos en cuanto a moralidad. Se va a convertir en el mejor jugador de Quidditch y en el puto mejor mago de toda Chinatown en cero coma. No, el mejor mago hablando, entre conocimientos, se podría decir que es Hermión. La cosa es que como Harry es más de campo, ha aprendido hechizos. O sea, Hermión tiene los conceptos, pero Harry tiene ya la práctica en el campo de batalla real. Harry Potter es un maldito agriestu. ¡No! Y creo que también te lo hice porque como Harry tiene una parte del alma de... ...de... ...Voldemort, también se entiende que por eso es que el güey... ...también se le dé mejor a ese tipo, porque... ...Voldemort también era bueno con los hechizos. Incluso... La habilidad de hablar de la serpiente es lo de Voldemort, no lo de Harry, aunque son de la misma familia. Son familias lejanos. Básicamente un hechicero eso parece cogedero familiar, ¿eh? Un día los tres amigos están tan tranquilamente paseando, cuando de pronto una de las escaleras se mueve y eso les conduce a un pasillo que ya les habían advertido que está prohibido. Pero nada, los chavales entran y esto pone en marcha el misterio principal de la trama. Todo por unas putas escaleras que se mueven al azar que justamente estaban siendo subidas por los únicos chavales que podrían ser capaces de resolver el entuerto. ¡Era casualidad! Tras atravesar el pasillo prohibido, tras una puerta con una cerradura que abren con sólo decir al ojo mora, se topan con un gigantesco perro de tres cabezas llamado Fluffy. Hermión dice que bajo el perro había una trampilla, por lo que debe ser el custodio de algún secreto. A ver, tan secreto no será si la puerta tiene un candado mágico que pueden abrir unos críos de primero. Para eso te compras un escáner de reti... No tanto, por ejemplo, creo que la segunda Ron trató de hacer el alojo moro con otra cerradura y no funcionó. Y ahí listo. El profesor Quirell entra un día en el gran salón mientras todos están cenando y avisa de que un gigantesco troll ha entrado en el colegio. Parece ser que de vez en cuando, algunos seres mágicos se acercan de visita al colegio procedentes del bosque tenebroso que hay al lado. Harry y Ron... No, el bosque tenebroso... No, el bosque tenebroso sí. Y sí son del bosque tenebroso. Lo que pasa es que el mismo este güey del tupete dejó entrar al troll. Deciden ir a avisar a Hermión, quien estaba en el baño. El troll intenta... Vale, está prohibido esta mano. Está hablando con la voz de la experiencia. Matarla, pero nuestros queridos protagonistas llegan justo a tiempo y al final consiguen reducir al monstruito sin mucho problema. Es que no me jodas, hasta los profes, con todo el bagaje mágico que tienen, están acojonados por la aparición del troll. Y van los niños estos y resuelven la situación en menos de 5 minutos. Y encima con unos truquitos mágicos aprendidos esa misma tarde. El truco de mendruco. Por cierto, Harry nota una herida en la pierna de Snape y luego le ve cojeando. Sospecha que algo raro pasa y dice... Pues yo creo que Snape soltó al troll para distraer a todo el mundo y llegar a la trampilla del perro de tres cabezas porque ahí abajo se esconde eso secreto que Hagrid sacó de la cámara del banco y es algo que Snape quiere encontrar a toda costa. ¿Qué? ¿Qué? En serio, deducir todo eso solo por una puta herida en la pierna es de locos. ¿Para qué necesitaría Snape distraer a nadie si la zona donde está el perro es de acceso prohibido y no hay nadie? ¿Y cómo superó al perro? Me imagino que... Lo hizo un mago. Alguno dirá, eso se explica en los libros. Y yo responderé lo de siempre, me da igual. A ver, ¿se explica en los libros? Sí. Ahora, ¿yo me leí los libros? No, así que no sé. Los libros no son las películas, son productos diferentes. Las películas deberían tener sentido por sí mismas, no depender de haber tenido que leer 8000 páginas. En realidad, no porque los libros vinieron primeros y literalmente las películas son adaptaciones de los libros. Que no hayan podido adaptar bien el libro en la película es culpa de los directivos o los escritores de la película. ...esa parte para poder entender qué mierda ocurre en la trama. Eso sí, si queréis leer las novelas de Harry Potter, podéis hacerlo fácilmente y de forma gratuita en una app. O sea, yo solo estoy diciendo las cosas como son, ¿eh? Por ejemplo, en el libro te dan más contexto sobre el enamoramiento de Harry con la esta china en la orden del Fénix. En la película no, simplemente una escenita y ya está. Ahí está. La Harry, una Nimbus 2000, la mejor escoba de todo el mundo mágico. En fin, que empieza el partido y al final lo de meter goles en aros da un poco igual siempre y cuando el buscador atrape una bola especial pequeña y dorada llamada Snitch. No. Ya que si un equipo la atrapa, gana automáticamente. Automáticamente. No. Una regla que me parece una puta mierda e invalida el trabajo del resto del equipo, pero... No, lo que te da la Snitch son creo que 90 o 100 puntos. Pero lo máximo de puntajes que puedes hacer creo que son 150 y el partido dura hasta X periodo de tiempo. Así que no, lo único que hace la Snitch es darte puntos en sí. Y varios puntos. Básicamente es como un tiro o tres puntos en el básquet. Sería así, ¿no? O un touchdown o algo así, ¿no? Patear ese balón de fútbol americano por encima de estas cosas del arco. O sea, básicamente sería eso. Pero no te garantiza ganar el juego. Simplemente te da varios puntos. O sea, en los libros no te podría decir si es así, pero por al menos en el juego que sacaron recientemente... Recientemente, Quidditch Champions, el juego que sacaron recientemente, te lo explican mejor. Ahí atrapan la Snitch dorada y no se termina el partido. El partido sigue porque dura, tienen X tiempo de duración. Y en el juego creo que tienen como 50 o 90 puntos. Pero es así. Pero es así. O sea, el problema es que la película para ahorrar tiempo, para ahorrar tiempo pusieron un sí, agarras la Snitch y ganas. Bueno, además se ve claramente que los Slytherin están yendo a saco a lesionar a los contrarios. Y por si no fuera poco, podemos ver a Snape presuntamente... En realidad todo eso es legal, ¿eh? ...hechizando la escoba de Harry delante de todos de forma cantosísima. Pero gracias a que justo Hermión se da cuenta, logra distraerle. Y como no podía ser de otra manera, Harry, su ultrachetada escoba cunilingus 2000, pilla la bola con la boca y los Gryffindor ganan automáticamente. Cuando le cuentan toda la movida a Hagrid, este no cree que Snape haga tal cosa. Y les cuenta que Fluffy es suyo y que guarda una cosa ultra secreta concerniente a un tal Nicolas Flamel. Esto último lo dice porque se la esc... ¿Se le mienten las películas Rocks? No, aquí el problema no. Aquí el problema es que la película adaptó mal eso. ...escapado porque este hombre... En los libros supongo que lo especifican mejor cómo es el juego. Y por lo menos en el juego que salió recientemente, demuestran que atrapar a la Quidditch no te da el triunfo así ya de por la cara. Sino que el juego siga hasta que se acabe el tiempo. Se le escapa todo. Los chavales intentan buscar info sobre el pavo este, pero no... Sino que por poner un mínimo, atrapar a la Quidditch te da 50 puntos así de golpe y ya está. Llega Navidad. Por lo difícil que es de atraparla, ubicarla y perseguirla. Y muchos se van de vacaciones. ¿Por qué los magos celebran la Navidad? ¿Fue Jesucristo un mago famoso? Puede que sí. El caso es que alguien misterioso regala a Harry una capa de... A ver, en la Navidad, ¿qué están los tres reyes magos? Imagínate que realmente fueran magos. ...visibilidad que supuestamente tiempo atrás perteneció a su padre. Gracias a ella logra infiltrarse en una zona prohibida de la biblioteca, porque ya sabéis, siempre tiene que... Lo único que nunca entendí de la capa de invisibilidad, o sea, supongo que igual que Tom Riddle tenía la piedra de... Esta piedra de resurrección de los muertos porque su antepasado, el antepasado de uno de los Harry era de la capa de invisibilidad. Entonces, lo que no entiendo es quién le mandó el paquete. Nunca supe eso. ¿Quién le mandó el paquete exactamente? ¿Fue Dumbledore que tenía el paquete y se lo mandó? ¿Fue Snape? ¿Fue Sirius Black? No, ese estaba en la cárcel. O sea, nunca... ¿Nunca entendí quién le mandó el paquete? Lo que pasa es que aquí hay un bosque prohibido, una tercera planta prohibida, una biblioteca prohibida... Me siento seguro... Eh, biblioteca prohibida... A ver, no entiendo para qué tienen una biblioteca prohibida si no... A ver, si no quieren que nadie lea esos libros, ¿por qué no los pones en un lugar mejor? Es mi pregunta, ¿no? Y lo del bosque prohibido es porque... Está prohibido porque no pueden salir sin... Sin... Sin maestros. Por ejemplo, en la actriz como Hagrid era el maestro de las criaturas mágicas... Estaba hasta cierto punto... Legal ir. Harry no encuentra nada, pero se topa con Snape amenazando a Quirrell. Luego, en otra sala secreta, deja la capa invisible tirada en el suelo y va hacia un espejo mágico. El espejo de Oeseth muestra aquello que más deseas, y Harry ve a sus padres. Esto se lo cuenta Dumbledore otro día, y le dice que tenga cuidado, que muchos otros se han vuelto locos al ver el reflejo de lo que tanto ansían. Menos fantasías y más mundo real, Harry. Pasan las navidades y Hermión ahora sí que ha encontrado un libro sobre el tal Flamel sin necesidad de meterse en zonas prohibidas. La excusa es que... Simplemente estaba mirando en la sección equivocada. Pero vamos a ver... Ah, ¿que somos tontos o qué? Bueno, ¿y quién es el pavo este? Pues es el descubridor de la piedra filosofal. Y alguno dirá... ¡Nicolás Flamel no descubrió nada! ¡La piedra filosofal ya estaba descubierta, maldito conquistador! ¡Genocida en comentero! Si queréis leer más de este tipo de comentarios, os recomiendo echarle un ojo a los dos vídeos que hice en mi otro canal resumiendo toda la vida de Cristóbal Colón. Aquí os dejaré un enlace. Y qué dem... Mira, no te voy a decir nada porque no me acuerdo la cosa que te dicen en Animales Fantásticos. Así que no puedo decir si la piedra filosofal es eso. Ahora que quieras llevar a la piedra filosofal como algo que sí. En la vida real es cosa tuya. ¿Qué demonios es la piedra filosofal? Pues una piedra mágica... ¿Qué verían en el pejo? Un arendo, chicas. ...podrosa, que aparte de convertir cualquier cosa en oro, también tiene el poder de generar un elixir de la vida que hace inmortal a cualquiera que lo ingiera. Acto seguido, los chavales van a casa de Hagrid y le cuentan lo que han averiguado. Pero Hagrid dice que Snape es uno de los profesores que protege la piedra filosofal. Y luego ven nacer un dragón de un huevo. Malfoy les hace pillote y se chiva a la profesora. Esta les castiga a todos por salir del colegio de noche con Hagrid. Y el castigo es básicamente hacer lo mismo por lo que les han castigado. Los cuatro acaban ayudando a Hagrid a resolver un asunto por el bosque prohibido de noche. Tócate los cojones. El grupo se separa para buscar un unicornio perdido, lo cual es peligroso de cojones pero bueno. Harry y Malfoy encuentran al animal, pero está muerto y un ser muy chungo le está chupando la sangre. Ese es Voldemort. Bueno, pues Voldemort decide avanzar hacia el chaval, a pesar de que la última vez no salió muy bien parado. Pero es gilipollas y cree que va a conseguir matarlo o algo. Y es que al principio ya en el bar ni siquiera se atrevió a estrecharle la mano, porque ahora intenta acercarse a él. No tengo ni puta idea, yo qué sé. Por fortuna, pronto aparece un deus ex-máquina con forma de centauro y logra espantar a Voldemort. Si los profesores ya conocen los peligros de aquel bosque, no entiendo por qué para castigar a los chavales, en vez de enclaustrarlos, les hacen ir de excursión por la noche y con peligro de ser atacados por criaturas monstruosas. A mí me da risa porque en la 5 de Orden del Fénix, en la Orden del Fénix, con esta profesora que no me acuerdo cómo se llamaba, es como ella, ay no, qué cruel lo que hace, la tortura, las pócimas para decir la verdad. Uy no, qué cruel, qué crueldad. McGonagall mandando a muchachitos al bosque prohibido donde pueden pasar peligro. Qué buena profesora que es. Ay, qué buena que es. Ay, qué maravillosa. ...como el troll de antes. Es que es de locos. En fin, que al día siguiente, Harry va atando cabos y llega a la conclusión de que, quien quiera que busque robar la piedra filosofal, ya sabe cómo dormir a Fluffy, ya que es bastante sencillo sacar la información a Hagrid. En mi pueblo, esto se llama ser un bocachanga. Intentan advertir a la profesora McGonagall, pero ni puto caso les hace. Y encima les dice que Dumbledore se ha tenido que ir urgentemente. Viendo que nadie va a hacer nada, los tres deciden salir de noche y encontrar la piedra filosofal para protegerla. Cuando llegan a donde la trampilla, ven que Fluffy está dormido por el sonido de un arpa. Se les han adelantado. Justo cuando van a bajar se dan cuenta de que el arpa ha dejado de sonar, y el perro casi se los come. Si el perro se ha vuelto a despertar, ¿cómo cojones esperaba la persona que ha entrado volver a subir? Los tres caen a un lugar lleno de raíces asesinas del espacio exterior, que te estrangulan y asesinan a no ser que estés puto relajado. Piensas en un jacuzzi y plaf, las raíces te cagan en el piso de abajo. En la siguiente sala, Harry se tiene que enfrentar, subida a una escoba, a unos bichos raros, uno de los cuales tiene forma de llave, y abre la siguiente puerta. Que digo yo, ¿no sería más seguro no dejar la llave de la puerta en la misma habitación? Una vez conseguida esta llave y fuera de peligro, el grupo llega a otra sala con un enorme tablero de ajedrez mágico. No pueden seguir avanzando hasta que no ganen la partida. Aquí se van encadenando varias destrucciones de piezas una tras otra, y digo yo, cada vez que Hagrid entraba en esa estancia, se producía todo este destrozo. No, porque supongo que tienen un pase, como son los profesores, en sí supongo que deberían de... Supongo que tienen como un pase de, ah bueno, tú puedes pasar, tienes pase libre. Pero como estos son estudiantes, se podría decir, ah no, tú tienes que probar que tienes que pasar. Y si el villano misterioso acaba... Esto es su posición. ...para conseguir la piedra filosofal, no ha tenido que superar también estas pruebas, debería estar el tablero torroto. Tampoco entiendo... ¿Es esto que tengo hechizo para que después de que se termine la partida, se vuelvan a arreglar? ...tiendo la necesidad de Harry y Hermión de colocarse como parte de las piezas que faltan, y de Ron de ir montado a lomos de la figura del caballo y no hacer absolutamente nada cuando sabe que le van a dar una hostia, y más cuando durante todo el puto juego ha estado dando las órdenes al resto de piezas a distancia. De todas formas, vaya puta mierda de seguridad. Que un trío de niños de 11 años haya podido superarlo todo sin mucho problema, no dice nada bueno de los que intentaban proteger la piedra filosofal. ¡Qué desastre! En fin, como Ron está herido, Harry le dice a Hermión que le saque de allí y avisa a Dumbledore. ¿Cómo pueden salir si está el perro loco despierto sobre la trampilla? Vale, la chavala es maga y tendrá algún truco de magia que bla bla bla, pero nunca lo explican. Por cosas como esta nunca me han gustado las historias de magia blanda. Si no hay reglas, todo es jauja. En cualquier momento se pueden sacar un conjuro del culo y resolver los problemas con un deus ex machina. Eso quita las tramas todo lo que puedan tener de emocionante. Hay gente que lo aguanta más, pero yo soy muy sensible a estas mierdas. No las hagáis, que me va a dar algún día de estos. Llegamos a la revelación final de la película. Harry consigue llegar a la cámara final, donde está el espejo de los deseos, y allí se encuentra con el profesor Quirrell. Lo que no le ando rebatiendo es porque no sé qué pasará en los libros, porque yo los libros no me he leído. Resulta que era él quien buscaba la piedra filosofal, y quien había intentado matarle durante el partido de Quidditch, mientras que Snape solo había intentado protegerlo. Si siempre le había estado ayudando, ¿por qué cojones que a vez que hablaba con el chaval parecía que le quería destripar y sacar los ojos? Porque Harry sacó los ojos de la madre, pero se parece al padre. Y el padre fue tremendo bullying con Snape, y le robó la morra que a Snape le gustaba. Y en los libros de Snape es más cruel, así que... Quirrell cuenta que también soltó al troll y trató de llegar a la estancia del cancerbero, pero Snape también se lo impidió y acabó herido. No me jodas, si Snape ya sabía de los planes de Quirrell y de lo peligroso que era, ¿por qué cojones no dijo nada a nadie? Porque Snape era un doble espía, o sea, Voldemort le había dicho, tú entrate a la academia y semi-espía, y Dumbledore después le dijo, no, tú semi-espía, y dime todo lo de esto. Básicamente era un doble espía. Así que aquí la razón por la que Snape se puede defender, tipo, ah, yo no sabía que este güey era Voldemort, porque, bueno, porque no sabía. Voy a defenderse así. ¿Por qué no alertó a Dumbledore y a los demás profesores? A mí no me voy a hacer preguntas ningunas, que me va a dar un ataque. ¡Vamos, hola! Por alguna razón también sin hecho. Además, Voldemort, Dumbledore lo sabía, lo que no sé es por qué Dumbledore no hizo nada. ...el espejito de marras, de alguna forma, también materializa la piedra filosofal en el bolsillo de Harry. Eso sí que te digo que, curiosamente, nunca entendí. Bueno, Dumbledore te dice una tremenda pendejada, tipo, ah, ¿por qué tuviste la piedra filosofal? Porque la piedra filosofal la iba a estar segura con alguien que no la quisiera para esto y por eso. Fue una mamá de explicación. Luego explican que solo alguien que quisiera la piedra, pero no para usarla, podría alcanzarla. Vale, pero técnicamente Quirrell también la quería, pero no para usarla él, sino Voldemort. Así que debería haber podido obtenerla sin problemas. Y otra cosa, si la piedra estaba oculta en el espejo durante todo... Ah, porque Quirrell lo que sí quería, a ver, no lo quería usarla para él, sino para otra persona, pero la quería porque era un ciervo de... Sí, sí la deseaba, la deseaba para Voldemort, porque es un ciervo de Voldemort, así que... ¿Qué demonios protegía a Fluffy cuando el espejo estaba en la sala de al lado de la biblioteca? Acto seguido, Quirrell se quita el puto turbante y vemos que en su cogote vive el puto Voldemort, como en aquella peli de Maligno, que ya reseñé en este otro vídeo. El profe intenta quitarle la piedra, pero ahora resulta que Harry tiene manos de ácido y derrite uno de los brazos de su enemigo. Hechizo. Al final Quirrell acaba reducido a cenizas y el espíritu de Voldemort escapa. Harry acaba desmayado y se despierta en la enfermería. Y no, el espíritu de Voldemort no... no... no escapa. Dumbledore le dice que sus amigos están bien. O sea, es humo, pero no es su espíritu, su espíritu está en otros fragmentos. Y que han decidido... Creo que era como una tipo de manifestación o algo así, un Hamana Hamana, como cuando en la cuarta película Voldemort está hecho bebé y todo eso. O sea, era algo así, algo raro. ...la piedra filosofal para evitar que ocurran más cosas malas de estas en el futuro. ¡Sí, ahora, ahora, ahora! También le dice que la razón por la que convirtió a Quirrell a cenizas es porque antes de morir, la madre de Harry le colocó una protección basada en el amor. Literalmente le ha salvado el poder del amor. Es que vaya puta mierda. Ah, y para reman... Sí, no, según tengo entendido que en realidad es un hechizo que se da cuando tú te sacrificas por alguien más y así, a lo cual es eso. El problema que creo que sonaba bonito decir que fue por el poder del amor y eso. Matar la faena, al final del curso la casa Gryffindor ha perdido... Esto sí me parece cruel. Esto sí me parece cruel. ...la competición de puntos entre casas. Y ha ganado la casa Slytherin. Pero como Dumbledore y Harry son coleguis, dice... Vale, Gryffindor ha perdido, pero ahora 40.000 puntos más para Gryffindor. ¿Por qué me da la puta gana? Esto me parece cruel. ...le ganado puntos por cosas de las que nadie ha sido testigos. ¡Me la suda! ¡Que os follen al resto, hijos de puta! Y así... Buck descubre que Albert Dumbledore era de Gryffindor. ...como Gryffindor vence al resto de casas en una competición sin ningún tipo de sentido y de la que no sabemos exactamente qué se gana y qué se pierde. Solo demostrar qué casa fue mejor y ya está. Algo que apareció en la primera, pero en la segunda, tercera y cuarta ya no... O sea, después en toda la película, el resto de películas y libros no importaba. El sistema de puntos es completamente arbitrario y esta competición genera rivalidades innecesarias. Normal que de Slytherin salgan todo magos oscuros. Teniendo de director a un puto viejo nepotista como Dumbledore, yo también acabaría hasta la polla y haciendo magia negra. Calificación. Como Gryffindor tiene los colores de España, ¡7.000 millones de puntos más para Gryffindor! Suscríbete a este canal si quieres partirte de risa con las mayores idioteces del cine contemporáneo. Tal vez en otro momento veamos la parte 2 de esto, tal vez en otro momento.